Continuamos con nuestra lectura, estamos leyendo el capítulo 2, estamos en la parte número 3, en el apartado que se llama una suposición errónea del libro El Código de la Obesidad. Desarrollemos una última analogía. Supón que gestionamos una central eléctrica que quema carbón. Cada día para generar energía recibimos y quemamos 2.000 toneladas de carbón. También tenemos un poco almacenado en un cobertizo para utilizarlo únicamente en caso de que el suministro se agote. De repente recibimos sólo 1.500 toneladas de carbón al día. ¿Debemos seguir quemando 2.000 toneladas a diario? Acabaríamos rápidamente nuestras reservas y en ese caso nuestra central eléctrica no podría seguir funcionando. Se producirían grandes apagones en toda la ciudad. Empezarían la anarquía y los saqueos. Nuestro jefe nos diría lo completamente estúpidos que somos y nos gritaría. Están despedidos. Desafortunadamente para nosotros tendría razón. En realidad manejaríamos esta situación de otra manera. Tan pronto como nos diésemos cuenta de que hemos recibido sólo 1.500 toneladas de carbón, reduciríamos inmediatamente nuestra generación de energía para quemar esta cantidad. De hecho podríamos quemar incluso 1.400 toneladas si los suministros se viesen aún más reducidos. En la ciudad algunas luces se apagarían pero no habría apagones generalizados. Se evitarían la anarquía y los saqueos. Nuestro jefe nos diría buen trabajo. No eres tan estúpido como pareces. Te mereces un aumento de sueldo y sostendríamos la producción reducida de 1.500 toneladas durante todo el tiempo que fuese necesario. El supuesto clave de la teoría de que reducir la ingesta calórica conduce a la pérdida de peso es falsa ya que la disminución de la ingesta calórica conduce inevitablemente a un menor gasto calórico. Esta secuencia ha sido demostrada una y otra vez pero seguimos esperando que de alguna manera esta estrategia esta vez funcione. No lo hará. Afrontémoslo en lo más íntimo. Sabemos que esto es verdad. La reducción de calorías y las estrategias de control de las raciones solo te hace sentir cansancio y hambre. Y lo peor de todo, recuperas todo el peso que has perdido. Yo lo sé y tú lo sabes. Olvidamos esta verdad incómoda porque nuestros médicos, nuestros dietistas, nuestro gobierno, nuestros científicos, nuestros políticos y nuestros medios de comunicación nos han estado gritando durante décadas que la pérdida de peso depende solamente de que salgan más calorías de las que entran. Reducir las calorías es primordial. Coma menos, muévase más. Hemos escuchado estos mensajes tan a menudo que no nos cuestionamos si se corresponden con la realidad. De este modo creemos que la culpa la tenemos nosotros. Sentimos que hemos fracasado. Algunos nos critican en silencio por no sujetarnos a la dieta. Otros piensan en silencio que no tenemos fuerza de voluntad y nos dan discursos sin sentido. ¿Te suena todo esto? No somos nosotros quienes fracasamos. La dieta de la reducción calórica y del control de las raciones está abocada al fracaso. Comer menos no desemboca en una pérdida de peso duradera. Comer no está bajo el control consciente. A principios de la década de los 90, la batalla no iba bien. La epidemia de obesidad estaba cobrando impulso y la de diabetes tipo 2 la seguía de cerca. La campaña que propugnaba ingerir menos grasas estaba empezando a fallar, pues los beneficios prometidos no se habían materializado. Aunque estuviésemos tomando una pechuga de pollo seca sin piel y tortas de arroz, seguíamos engordando y enfermando. En búsqueda de respuestas, los Institutos Nacionales de la Salud estadounidenses reclutaron a casi 50.000 mujeres postmenopáusicas para llevar a cabo el estudio dietético más masivo, caro, ambicioso e impresionante jamás realizado. Publicado en el 2006, ese ensayo aleatorio controlado se bautizó como Ensayo de Modificación Dietética de la Iniciativa de la Salud de la Mujer. Se trata sin duda del estudio dietético más importante que se ha llevado a cabo hasta la fecha. Aproximadamente un tercio de las mujeres recibieron 18 sesiones educativas, campañas de mensajes intencionales y orientación personalizada y participaron en actividades grupales durante un año. Debían reducir el consumo de grasa que pasó a constituir solamente la fuente del 20% de sus calorías diarias. También aumentaron su ingesta de verduras y frutas a 5 raciones diarias y la de cereales a 6. Se les alentó a hacer más ejercicio. Las participantes que estaban en el grupo de control tenían la instrucción de comer como la hacían normalmente. Tan solo recibieron un ejemplar de la guía alimentaria para los estadounidenses, pero poca ayuda más. El ensayo tenía como objeto confiar los beneficios en cuanto a la salud cardiovascular y la pérdida de peso de la dieta baja en grasas. El peso medio de las pacientes al comienzo del estudio era de 76.8 kilos y su índice de masa corporal de 29.1 de media, lo cual las ubicaba en la categoría de personas con sobrepeso, que viene determinado por un índice de masa corporal del 25 al 29.9, pero en el límite de la obesidad determinada por un índice de masa corporal superior a 30. Se les hizo un seguimiento durante 7 años y medio para averiguar si la dieta que se les había recomendado se traducía en la reducción de la obesidad, las enfermedades cardíacas o el cáncer en la medida que se esperaba. El grupo que recibió asesoramiento dietético tuvo éxito. Pasó de ingerir 1,788 calorías diarias a tomar 1,446, una reducción de 342 calorías por día durante más de 7 años. La grasa como porcentaje de las calorías disminuyó del 38.8 al 29.8 y los carbohidratos aumentaron del 44.5 al 52.7. Las mujeres incrementaron su actividad física diaria en un 14%. El grupo de control continuó sus hábitos alimentarios consistentes en una dieta más rica en calorías y grasas. Los resultados fueron reveladores. El grupo del coma menos, muévase más, empezó fabulosamente bien con una pérdida de peso de más de 1.8 kilos en promedio durante el primer año. Sin embargo, en el segundo año comenzaron a recuperar el peso y al final del estudio no había diferencia significativa entre ambos grupos. Tal vez esas mujeres reemplazaron algo de su grasa por músculo. Desafortunadamente, la circunferencia media de la cintura aumentó unos 0.6 centímetros y la proporción media de la cintura en relación con la cadera se incrementó de 2.08 a 2.11 centímetros, lo cual es indicativo de que esas participantes estaban más rollizas que antes. La pérdida de peso que tuvo lugar a lo largo de los 7 años y medio de la estrategia de comer menos y moverse más no llegó a ser ni de un kilo. Este estudio fue sólo el último de la serie ininterrumpida de experimentos fallidos. La reducción de la ingesta calórica como el principal medio para perder peso ha desembocado en una decepción tras otra. Las revisiones de la literatura al respecto por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos subrayan este fracaso. Todos estos estudios, por supuesto, no sirven más que para confirmar lo que ya sabíamos, que el resultado de la reducción calórica no supone una pérdida de peso duradera. Cualquiera que lo haya probado puede afirmarlo. Muchas personas me dicen, no lo entiendo, ¿cómo menos? Hago más ejercicio, pero parece que no puedo adelgazar. Yo lo entiendo perfectamente, porque se ha demostrado que este consejo no es efectivo. ¿Funcionan las dietas basadas en la reducción calórica? No. El ensayo de modificación dietética de la iniciativa para la salud de la mujer fue el estudio más grande y más demoledor que se ha realizado y que se realizará nunca, en el marco de la estrategia del comer menos y moverse más. ¿Qué está ocurriendo cuando reducimos las calorías y no perdemos peso? Parte del problema es la ralentización del metabolismo que acompaña la pérdida de peso, pero esto no es más que el comienzo. Juegos del hambre. El plan para adelgazar basado en las calorías que entran y salen presupone que tenemos el control consciente sobre lo que comemos, pero esta creencia ignora el efecto extremadamente potente de nuestro estado hormonal. Las características definitoria del cuerpo humano es la homeostasis o la adaptación al cambio. El entorno está cambiando continuamente. En respuesta, el organismo efectúa ajustes para minimizar los efectos de estos cambios y volver a su estado original. Esto es así cuando empezamos a perder peso. El cuerpo se adapta de dos maneras principales a la menor aportación calórica. El primer cambio, como hemos visto, es una reducción drástica del gasto energético total. El segundo cambio clave es que las señales hormonales que estimulan el hambre aumentan. Nuestro cuerpo no suplica que comamos para recuperar los kilos perdidos. Este efecto se demostró en 2011 en un elegante estudio sobre la adaptación hormonal a la pérdida de peso. A los sujetos se les indicó una dieta de 500 calorías diarias, lo que dio lugar a una pérdida de peso en promedio de 13.5 kilos. A continuación, se les prescribió una dieta de bajo índice glucémico, baja en grasas, para conservar el peso y se les alentó a hacer ejercicio durante 30 minutos diarios. A pesar de sus inmejorables intenciones, recuperaron al menos casi la mitad del peso. Se analizaron varios niveles hormonales, incluido el de la grelina, una hormona que esencialmente nos hace tener hambre. La pérdida de peso ocasionó un aumento significativo de los niveles de grelina en los sujetos del estudio, incluso más de un año después en relación con el punto de partida. ¿Qué significa esto? Que los sujetos se sintieron más hambrientos y siguieron sintiéndose así hasta el final del estudio. El estudio también midió varias hormonas de la saciedad, como el péptido doble Y, la amilina, la colecistoquimina, todos los cuales se liberan en respuesta a las proteínas y las grasas presentes en nuestra dieta y sirven para hacernos sentir llenos. Esta respuesta, a su vez, produce el efecto deseado de evitar que comamos en exceso. Más de un año después de la pérdida de peso inicial, los niveles de las tres hormonas de la saciedad estaban significativamente más bajos que antes. ¿Qué significa esto? Que los sujetos se sentían menos llenos. Con el aumento del hambre y la disminución de la saciedad, el deseo de comer se incrementa. Además, estos cambios hormonales tienen lugar casi inmediatamente y persisten de forma casi indefinida. Las personas que hacen dieta tienden a sentir hambre y este efecto no se debe a una especie de voodoo psicológico ni a una pérdida de fuerza de voluntad. El aumento del hambre es una respuesta hormonal normal y esperable frente a la pérdida de peso. El experimento del hambre de Minnesota, el Dr. Kiss, documentó el efecto de la neurosis, de la semiinanición. Las personas que pierden peso sueñan con alimentos, se obsesionan con la comida. Todo aquello en lo que no pueden pensar es en comer. Su interés por todo lo es más disminuye. Este comportamiento no es una ofucación extraña que padecen los obesos. De hecho, está totalmente suscitado por las hormonas y es normal. El cuerpo por medio de las señales del hambre y la saciedad nos urge a comer más o a dejar de hacerlo. La pérdida de peso provoca dos respuestas importantes. En primer lugar, el gasto energético total se reduce de forma inmediata y con carácter indefinido, con el fin de conservar la energía disponible. En segundo lugar, la señalización hormonal del hambre se amplifica también de forma inmediata y con carácter indefinido en un esfuerzo para que la persona ingiera más alimentos. En definitiva, el resultado del adelgazamiento es un incremento del hambre y una ralentización del metabolismo. Esta estrategia de supervivencia evolutiva tiene un solo propósito, hacer que recuperemos el peso perdido. Estudios de resonancia magnética funcional muestran que las áreas del cerebro que controlan las emociones y la cognición se iluminan en respuesta a los estímulos alimentarios. Las áreas de la corteza prefrontal relacionadas con la contención muestran una disminución de la actividad. En otras palabras, es más difícil para las personas que han perdido peso resistirse a la comida. Esto no tiene nada que ver con la falta de voluntad o con cualquier tipo de fracaso moral. Es un hecho hormonal normal que forma parte de la vida. Nos sentimos hambrientos, con frío, cansados y deprimido. Todo ello son efectos físicos reales medibles de la restricción calórica. La reducción del metabolismo y el aumento del hambre no son la causa de la obesidad, son su resultado. La pérdida de peso ocasiona la ralentización del metabolismo y aumento del hambre, no al revés. No es que sencillamente llevemos a cabo la elección personal de comer más. Uno de los grandes pilares de la teoría de la reducción calórica en relación con la obesidad, el que afirma que comemos demasiado porque elegimos hacerlo, no se corresponde con la realidad. No comemos demasiado porque lo elegimos o porque la comida esté deliciosa o a causa de la sal, el azúcar y la grasa. Comemos demasiado porque nuestro cerebro nos impide, nos impele a hacerlo. Nos impele a hacerlo. Discúlpenme, pero es que esta palabra es un poco extraña. Impele a hacerlo. El círculo vicioso de la alimentación deficiente. Así es como nos introducimos en el círculo vicioso de la alimentación deficiente. Comenzamos por comer menos y perdemos algo de peso. Como resultado, nuestro metabolismo se ralentiza y sentimos más hambre. Empezamos a recuperar el peso, doblamos nuestros esfuerzos y comemos aún menos. Perdemos un poco más de peso, pero de nuevo, el gasto energético total disminuye y el hambre aumenta. Volvemos a recuperar los kilos, así que redoblamos nuestros esfuerzos y comemos aún menos. Este ciclo continúa hasta que se hace intolerable. Tenemos frío y estamos cansados, hambrientos y obsesionados con las calorías. Lo peor de todo es que siempre antes o después volvemos a subir de peso. En algún momento regresamos a nuestro anterior estilo de alimentación, puesto que el metabolismo se ha ralentizado tanto, incluso reanudar nuestra vieja manera de comer, hasta que ganemos peso con rapidez hasta el punto original e incluso un poco más allá. Estamos haciendo exactamente lo que nuestras hormonas nos indican que hagamos, pero los amigos familiares y profesionales de la medicina nos acusan en silencio mientras que es nuestra culpa y nosotros mismos sentimos que hemos fracasado. ¿Te resulta familiar todo este panorama? Todas las personas que hacen dieta comparten esta misma historia, la de perder peso y recuperarlo. Es triste, pero ineludible. El ciclo que he descrito se ha demostrado científicamente y su verdad se ha forjado entre las lágrimas de millones de personas que han seguido una dieta. Sin embargo, las autoridades nutricionales continúan predicando que la reducción calórica conducirá al nirvana de la pérdida de peso permanente. ¿En qué mundo viven? El cruel engaño. La reducción calórica constituye una dura y amarga decepción. Sin embargo, todos los expertos siguen estando de acuerdo en que disminuir la ingesta de calorías es la clave para lograr una pérdida de peso duradera. Cuando no adelgazas te dicen, es culpa tuya, has sido un glotón, has sido perezoso. No te has esforzado lo suficiente, no lo has deseado lo suficiente. Pero hay una verdad incómoda que nadie está dispuesto a admitir. Que la dieta baja en grasas y en calorías ya ha demostrado ser un fracaso. El resultado de comer menos no es una pérdida de peso duradera. Sencillamente esto no funciona así. Nos hemos creído un chiste cruel. Es cruel porque muchos de nosotros le hemos dado crédito. Es cruel porque todas nuestras fuentes de salud de confianza nos han dicho que es la verdad. Es cruel porque cuando falla nos culpamos a nosotros mismos. Permíteme decirlo tan claramente como puedo. Comer menos no funciona. Es un hecho. Acéptalo. Los métodos farmacéuticos de reducción calórica solo alientan el espectacular fracaso de este paradigma. El Orlistat, comercializado como Ali, fue diseñado para bloquear la absorción de grasa alimentaria. Es el fármaco equivalente a la dieta baja en grasas y baja en calorías. Entre sus numerosos efectos secundarios, el más molesto fue llamado eufemísticamente fuga fecal y manchas oleosas. La grasa no absorbida salía por el otro extremo donde a menudo manchaba la ropa interior. Los foros de pérdida de peso intervinieron con consejos útiles sobre el aceite fecal de color naranja. Nunca uses pantalones blancos. Nunca es por sentado que es solo una ventosidad. En 2007, Ali ganó el premio a la píldora más amarga como el peor medicamento. Distinción otorgada por el grupo de consumidores estadounidenses Prescription Access Litigation. Había cuestiones por las que preocuparse, más serias que la mencionada, en relación con este medicamento. Efectos tales como toxicidad hepática, carencias vitamínicas y cálculos biliares. Con todo, el Orlistat presentaba un problema insuperable, su falta de eficacia. En un estudio aleatorio de doble ciego controlado, cuatro años de tomar este medicamento tres veces al día dieron lugar a 2.8 kilos de pérdida de peso adicionales. Además, el 91% de los pacientes se quejaron de efectos secundarios. Casi no valía la pena. Las ventas del medicamento alcanzaron su zenith en 2001 con 600 millones de dólares de facturación. A pesar de que se vendía sin receta, en 2013 las ventas se habían desplomado hasta los 100 millones de dólares. La falsa grasa o lestra fue otro capricho mal concebido nacido de la teoría de la reducción calórica. Lanzada con mucha pompa hace varios años, en realidad no es absorbida por el cuerpo y por lo tanto no tiene ningún impacto sobre las calorías. Sus ventas comenzaron a hundirse dos años después de su lanzamiento. El problema no conducía a una pérdida de peso significativo. En 2010 aterrizó en la lista de la revista Time de los 50 peores inventos justo por detrás del asbesto. Hasta ahí vamos a terminar con la parte 3 del capítulo 2 del código de la obesidad. Este capítulo se llamó el error de la reducción calórica. Vamos a reanudar la lectura en la parte número 4 llamada el mito del ejercicio y ya me urge entrar con este cuarto punto de este capítulo, el mito del ejercicio. Los invito a que sigan las lecturas. Nos vemos por aquí mañana. Bye bye.